¡Gerardo Pérez! ¡Gerardo Pérez! ¿Ves? No, no, no. Acá, el tipo serio... Quiero decir una sola cosa. Sí, sí. Mira a Radón Pérez caminando. No, 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 no. Aquí está Gerardo Rosín. Vamos a hacer el baile del cuadrado. Hay mucha gente que nos pide que hagamos el baile del cuadrado para que en su pantalla estén y se puedan grabar ustedes para mandarnos aquí. Así que con Gerardo Rosín aquí, con todos nosotros aquí, vamos a hacer el baile del cuadrado. ¿Quieren invitar a alguien más? ¿Se animan los chicos? No, no, si quieren los chicos venir a mirar, porque para ellos... Por favor, a Carmelito. Se dedicamos a los oyentes que nos desafiaron que no me iba a animar. Sí. Y a Ovaldo Bazán que me está bardueando por Twitter en este momento. Porque Gerardo, dijiste al aire en el programa... En la radio, en pop. Dije al aire que iba a venir, me desafiaron a que no me iba a animar. ¡Vamos, Gerardo! Y acordate de lo que te digo. Gerardo, soy el primero de una larga lista de periodistas que va a venir acá. Perdón, Gerardo, ¿quién se te ocurre a quién tenemos que invitar para la próxima? A ver. A mí me gustaría ver a Morales Solari. A mí. Pero no ser, hermano. Que era Tom Pérez. Que venía caminando. Bueno, perdón. ¿Qué? ¿Se le cayó un diente? ¡Rajo! Sigue hacia atrás. Se lo bajaron. Lo vamos a dejar a Gerardo aquí. Todos a bailar al baile del cuadrado. Atención. Gerardo le van a dar un lugar. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está. Vamos. Terminito, dale. Vamos. Bueno, aquí está. Vamos a arrancar. Chicos, vamos a ir subiendo a todos. Vamos a ir subiendo a todos. Aquí hacemos, con Gerardo Rosín, que se animó, hacemos juntos el baile del cuadrado. Atención, porque aquí llega el baile del cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. ¡Eso! Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado. ¡En vivo! Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, caballo en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. ¡Sí! Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. La demencia en el cuadrado, la demencia en el cuadrado. ¡Ajú! La demencia en el cuadrado, la demencia en el cuadrado. ¡Todos juntos! Baila bonito, baila bonito, baila bonito. ¡Ah, ah! Baila bonito, baila bonito, baila bonito. ¡Ajú! Y de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. ¡Gracias! 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 Para ver el cuadrado para el baile de cuadrado el domingo que vemos Eduardo van der Koi Nelson Castro Orlando Varone de 678 dijo que ni en pedo viene Julio Blanc viene Gaucho Mazzetti lo va a pensar muy bien! La rubia de crónica Anabel 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 Bueno, muchisimo Eduardo Feynman Viene Un aplauso para Gerardo Muchas gracias El tipo me dijo Ratón Pérez Ratón Pérez Se viene el chiste Yo le voy a hacer La invitación a Gerardo Va a ser el puntapié inicial Y en determinado momento va a parar Con tres puntos suspensivos el chiste Es un chiste tonto Está bien, está bien Pensá que vos te vas, todos se van Y nosotros tendríamos que después levantar el tomo No, por ahí yo estaba en el remate Sacale el zócalo bajo Porque puede quedar el humor inteligente Ahí está, perfecto Yo no sé el remate Viene el tipo caminando y dice ¿Qué pasó? Te encontraste con Ratón Pérez ¿Qué pasó? Se te cayó un diente No Un aplauso para Gerardo Rosín El chiste entonces es ¿Qué pasó? Se te cayó el diente ¿Qué pasó? Se te cayó el diente No, no No, no, no El aplauso para Gerardo Rosín Ahí está Bueno, es el primer periodista Que viene a bailar y baila el cuadrado Él dijo, yo voy Y yo le dije, la verdad No se va a animar Hizo desafío en radio En las seis de la tarde En el horario que está él Nosotros estamos a la una Y se la bancó acá el tipo Fenómeno Muy bien